Nos vamos junto a Adriana Tapia porque nos va a hablar de algo muy importante que tiene que ver con capacitaciones para los jóvenes. Adri, varias son las opciones que tenemos. Buenas noches. Así es, Priscila, capacitaciones gratuitas en electricidad y para más información me encuentro con... ¡Ay, se me fue el nombre! Angélica. Angélica Mamani de la Escuela Taller Municipal porque se están llevando a cabo estas capacitaciones gratuitas. Angélica, por favor, danos más detalles. Buenas noches, Alejandra. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, aquí es que estamos a medias tacañas que yo me olvido tu nombre y tú te olvidaste el mío. Adriana. Adriana, perdón, Adriana. Ahora sí vamos, Angélica. Buenas noches, Priscila. Ahora estamos viniendo a ofrecer los cursos gratuitos de la Escuela Taller Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Bueno, estas capacitaciones son completamente gratuitas para jóvenes de 17 a 35 años. Que tengan disponibilidad de tiempo y estén buscando una capacitación corta, una capacitación gratuita y buscar la inserción laboral rápida. ¿En cuánto tiempo se llevan a cabo estas capacitaciones y en qué lugar, por favor, Angélica? Las capacitaciones se llevan a cabo en nuestras escuelas que hemos instalado en la zona de Alto Pazanquerizur, que es en el sector de las antenas. Pueden pasar a nuestras oficinas a inscribirse. Estamos en la Cámara de Comercio, piso 14, en la Avenida Mariscal Santa Cruz, esquina Colombia. Excelente. Vamos a hablar un momentito con uno de los profes, porque, profe, vengase por acá. Vamos a hacer una pequeña demostración acá, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Vamos a ver lo que es hacer un arco voltaico en base a agua y no a transformadores. Eso es algo de lo que se lleva en el curso, junto con esos transformadores de alta tensión y de baja tensión. Adelante, por favor. Por favor, aquí abajo. Vayan comentándonos un poquito, por favor, lo que se está realizando. Lo que estamos haciendo es un acto de, bueno, es una acción de soldadura. Estamos haciendo la soldadura en hierro, lo que, digamos, se utiliza en algunas cerrajerías y algunos soldadores que utilizan, bueno, este metal para hacer. Bueno, como vemos, no estamos utilizando solamente agua, con algunos químicos puestos, pero que, bueno, imita y hace lo mismo que arriba, un transformador de alta tensión. Muchísimas gracias. La invitación, por favor, de uno de los alumnos que, bueno, está en estas capacitaciones gratuitas. Bueno, quisiera invitarles que es, además que es gratuito, es muy beneficioso para aprender. En realidad, obviamente, podemos soldar, aprender mucho sobre la electricidad en sí, ¿no? Así es. Bueno, Priscila, la invitación está hecha, entonces, para todos aquellos interesados en ingresar a la escuela, taller municipal, con estas capacitaciones gratuitas en electromecánica, también, electricidad. Sí, tenemos tres áreas de capacitación, electricidad, electromecánica y metalmecánica. Y a la siguiente semana estamos empezando el curso de electricidad para el turno de la tarde. Entonces, les invitamos a toda la población juvenil, en el cual quiera tener una capacitación, van a aprender cosas muy novedosas. Tenemos el área de empleabilidad, en el cual les enseñamos a hacer sus currículums, les enseñamos a tener entrevistas. Pasamos el área de enfoque de género, que es muy importante para que tantos mujeres y varones puedan acceder a estas áreas de trabajo. Ya conocemos muy bien que estas áreas de electricidad, electromecánica y metalmecánica, son más tradicionales para varones, pero la escuela está apoyando tanto a las mujeres, tanto a las damas, para que puedan participar de estas capacitaciones y puedan fortalecerse mucho más. Y así, de una mejor manera, poder conseguir un trabajo fácilmente. Excelente, Angélica. Muchísimas gracias. Importante información, mi querida Priscila, esta noche. Una importante opción para los jóvenes. Gracias, Adriana, por este contacto.